Ya nos vemos allá el sábado, miren, me dicen de Telmex, ya funcionan 98 de 384 radiobases de Telcel en Acapulco. Eso es lo que me dicen de Telmex. 98 de 384, o sea que ahí van. Sí, entonces diario vamos a estar viendo cómo avanzamos. Luego, agradecer a los legisladores, porque ayer aprobaron la ley de ingresos. Primero se aprobó en la Cámara de Diputados y luego se aprobó en la Cámara de Senadores ayer 70 votos a favor. ¿Y cuántos en contra? 41. 41. 70 a favor, 41 en contra. ¿Les digo quiénes fueron los que votaron en contra, los 41? No, es fácil de imaginar, o sea, no tiene caso. Y sí agradecer mucho a todos, a los que votaron en contra y a los que votaron a favor. Porque la ley de ingresos, esta es una buena noticia para todos los mexicanos, es lo que se estima y ahora se va a recaudar, lo que vamos a tener de recaudación. Primero, ¿qué cosas importantes tiene esa ley de ingresos? Primero, que no hay aumento de impuestos. Segundo, no hay gasolinazos. Tercero, no aumenta el precio de la luz. Cuarto, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país, y cinco, porque eso lo digo porque también han estado hablando de que se está endeudando al país. No, la ley de ingresos contempla un déficit que nos va a llevar a que la deuda de México se quede por abajo de la mitad del Producto Interno Bruto y se quede por abajo en casi tres puntos de lo que aumentó la deuda con Calderón y con Peña Nieto. ¿Lista, claro? Y ahora quiero a Chumel y a todos los expertos a que hagan sus cuentas de cuánto fue la deuda que recibió Calderón y en cuánto dejó la deuda. Y en cuánto la recibió Peña y en cuánto la dejó. Y esta idea, y en cuánto la recibimos nosotros, y ya con esta aprobación, porque ahí viene ya el pronóstico de techo de deuda, en cuánto la vamos a dejar. En suma, tres puntos menos del producto que lo que significó el incremento de deuda con Calderón y con Peña. vengan para que aprendan, porque también le han dado vuelo queriendo engañar, 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 con la máxima de lampa del periodismo. De la calumnia, cuando no mancha, tizna. Ayer que me dieron un aventón de una empresa minera, porque había una convención de mineros en Acapulco y los agarró el huracán. Entonces, iban saliendo por la libre y pues ya no pudieron pasar. Estaba muy difícil. Nosotros nos atascamos. Pero como yo vengo de un pueblo que no había camino y cuando se hizo la brecha y se salía, había un jeep de mi pueblo y luego llegó un camión, una cooperativa, y se compró un camión en 1960. Pero para cuando llovía, para pasar, para llegar a Macuspana, pues había que atascarse y bajarse. Todos nos bajábamos. Bueno, yo estaba niño, pero los grandes, a jalar el camión. Había que llevar pues este, se quitaba uno los zapatos y una bolsita. Porque cuando patinaba con el lodo, tardaba uno en llegar. Así era la vida antes. Entonces, ayer nos atascamos y caminamos a pie. Me dio mucho gusto porque ya tenía tiempo que no caminaba, andaba con un problema del carcañal. y este, la terapeuta me decía que ya en cinco días, diez días, ya usted va a poder caminar un kilómetro, ¿no? Que duele bastante. Ya los que han tenido esto saben a qué me refiero. pues ayer caminé como tres, cuatro, cinco kilómetros después de que nos atascamos y el carcañal bien, o sea, aguantó sin problema. Y luego ya donde no se pudo, del otro lado había una camioneta de una empresa minera y ya me dieron el aventón y ahí seguimos hasta que llegamos a Acapulco. Y platicando, lo primero que me dijo fue ¿y hay algún fondo especial para casos como este? Le digo, sí, sí, hay un fondo especial. Le digo, me estás preguntando por lo que escuchas, ¿verdad? del llamado Fonden, que ya le expliqué y le digo este, qué bueno que platicamos porque no lo puedo hacer con todos para aclararles por qué es tanto el bombardeo de los medios que muchos se confunden o desconfían. Pero bueno, es importante decir, regresando, informarles de que se aprueba la ley de ingresos, vamos a tener recursos suficientes, no hay ninguna crisis económica en puerta, está muy bien la economía, está creciendo la economía por encima de los pronósticos y va a seguir creciendo, nada más en lo que llevamos en este mes, ¿por qué no pones lo de creación de empleos? Van a ver el reporte de ayer de creación de empleos y no se detiene, es récord. Hoy se da a conocer en el Inegi también la tasa de desempleo mucho, mucho, muy baja, prácticamente no hay desempleo en el país, afortunadamente estamos muy bien, a ver si tienes la de Zoe, que tiene que ver con, para ver cómo vamos con el empleo en octubre, ¿cómo ven estos servidores públicos? Son buenos, ¿verdad? Miren cómo estamos ya. 22 millones 282. Cuando entramos al gobierno, eran como 20 700. Bueno, este era el nivel previo a la pandemia, ¿qué? 20 614. 20 millones 614. Se nos cayó con la pandemia. Aquí ya llegamos a superar lo que teníamos antes de la pandemia. En noviembre, en octubre del 21, 20 760. 60 y 60 y 60 60 60 60 y y 60 y hay algo está ocurriendo con nuestra conducción, con nuestra transmisión. Estamos intentando restablecer la transmisión hasta la conferencia de prensa. 1.800.000 nuevos empleos. ¿No tienes octubre? ¿El mes? ¿Cómo vamos? ¿Un millón? 668 nuevos empleos. Si lo dividimos en qué tiempo llevamos cinco años, sería como como 400.000 anual. Un poquito más de 400.000 nuevos empleos cada año, a pesar de la pandemia. Mire cómo vamos hasta ahora. Ayer, este es 23 de octubre, 153.000 nuevos, nada más en octubre. estábamos muy bien, son de las buenas noticias y se aprobó la ley de ingresos y ahora se va a aprobar el presupuesto, porque primero tiene que aprobarse la ley de ingresos. La ley de ingresos se aprueba en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. no se puede aprobar primero el presupuesto si no se sabe con cuánto se va a contar. Ya una vez que está aprobada la ley de ingresos, ya se aprueba el presupuesto. El presupuesto es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Ya creo que la próxima semana ya se apruebe el presupuesto y está garantizado que no nos van a faltar los recursos para seguir apoyando al pueblo de México, sobre todo a la gente más necesitada. Y como todos los jueves en la mañana se hace la encuesta internacional todos los jueves y así estamos miren seguimos igual que la semana pasada 70 de aprobación 20 26 y 4 no contestaron esta es la internacional hay que aclarar que es telefónica o sea que cuando es domiciliaria nos va un poco mejor pero es para terminar tirando aceite no agradeciéndole a la gente por su confianza por eso estamos obligados a seguir trabajando hasta el último día hasta el último día y así están las cosas en el mundo muy bien muchas gracias 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 Gracias.